Para caminar en otro nivel, empieza a través de la puerta de la fuente Es donde tú empiezas a ver cosas que antes no veías Es donde tú empiezas a soñar lo que antes no soñabas Dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo era el poder Fue quien le dio el poder para que Moisés sacara al pueblo de Israel Era la fuerza de Josué Era la fuerza de Isaías Fue la energía detrás de la piedra que derribó a Goliat Hasta que no abre la puerta de la fuente No empieza a ver el mundo espiritual Gloria a Dios, vamos a entrar rapidito, vamos a leer Gloria a Dios Cuatro versículos de la palabra Nehemiah 2 Versículo 13 14 y 15 Y luego vamos a leer El versículo 26 del capítulo 3 Cuando lo obtengan me dicen amén Gloria a Dios La palabra de Dios se lee en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo El pueblo dice Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabargadura en que iba Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví Gloria a Dios El versículo 26 del capítulo 3 dice Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente De su valle eso Hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía Restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas Mantenga esa palabrita ahí en cue porque hay algo poderoso que Dios va a desatar de ese pedacito ahí Amén Oramos a Dios y damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí todos reunidos Unánimes con una misma visión con un mismo propósito Todos tenemos un corazón en este momento Y oramos a Dios para que si hay algo que está en contra del conocimiento de Dios Sea derribado caiga por tierra Todo lo que entre por esa puerta que no esté de acuerdo con lo que Dios está haciendo en este lugar Con lo que Dios está levantando en este instante por el Espíritu Santo Cae por tierra Cae derribado Quedan frustradas toda la mente Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios Todo lo que se levanta en contra de su gloria Todo lo que se levanta en contra de su poder En contra de su ensanchamiento En contra de la victoria Que ya el Espíritu Santo en su eternidad dio en este día Gloria a Dios Pueden sentarse mis hermanos Y denle un aplauso al Señor Mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Gloria al Señor Mi alma te aloba A modo de retroalimentación La semana pasada Estuvimos hablando De la reconstrucción de los muros Estamos hablando del libro de Nehemiah Habíamos dicho que el libro de Nehemiah Es el último libro histórico del Antiguo Testamento Decimos que es el último A pesar de que después de Nehemiah Está el libro de Esther Que también es un libro histórico Pero de acuerdo a los acontecimientos narrados El libro de Esther Aunque está de último en la Biblia Se escribió primero que Nehemiah Amén Habíamos dicho que el libro de Nehemiah Narra los acontecimientos Del tercer regreso Del pueblo de Israel Que estaba cautivo Se dijo que el primer regreso Fue realizado bajo la dirección de Zoro Babel Donde se reconstruyeron los muros Donde se reconstruyó el templo El segundo regreso Fue dirigido bajo la dirección de Ezra Donde se afirmó la fe Y el tercer regreso Fue realizado por Nehemiah De la persona del cual estamos hablando aquí En este lugar Habíamos hablado Que significan los muros En nuestra vida Que representan los muros Y que tan importante eran para Nehemiah Refrescando Sabemos que los muros Representan Las coberturas Representan Las fortalezas Y representan Todo lo que nos respalda Hay personas Que reciben el mensaje Cuando llegan a su casa Se les va Todo lo que escucharon Y vuelven de nuevo A lo mismo Y se sienten vacíos Porque hay muros Que hay que edificar Hablamos De la importancia De estos muros También habíamos dicho Que Jerusalén Es una representación Espiritual De nuestra alma Y así como los muros De Jerusalén Fueron reedificados Los muros De nuestra alma Tienen que ser También Reconstruidos Amén Ahora No solamente había muros También habían puertas Y de eso Estamos hablando Primero hablamos De la primera puerta Que es la puerta De las ovejas Es la puerta Por la cual entramos Al evangelio Jesús dijo Yo soy la puerta De las ovejas Hablamos de eso Tan pronto uno Recibe al Señor Como su Salvador Ya usted entró Por la puerta De las ovejas Es la puerta De la relación De usted De nosotros Como ovejas Con nuestro Padre Celestial Hablamos también De la segunda puerta Que es la puerta Del pescado El pescado Es pescar Es pescador De hombre Esa puerta Estuvimos ayer Reforzándola Cuando salimos A buscar las almas Para la calle Esa es la puerta Del pescado Esa es la puerta Del servicio Esa es la puerta De no comer solo De buscar a los hermanos Esa puerta Fue bien fortalecida En el día de ayer Hablamos de la tercera puerta Que hablaba De la puerta Vieja O la puerta antigua Esta tiene que ver Con cerrar Toda la puerta Toda la ventana Que representan Lo que yo hacía Antes Y que ahora No lo debo hacer Para que automáticamente Yo esté Enfrente de eso Que representa Para mí Una debilidad No pueda tener Acceso a eso Hablamos de la cuarta puerta Que es la puerta Del valle La puerta del valle Representa la humildad Representa la mansedumbre En el valle Los huesos Se secan En el valle Nosotros morimos El valle es de la muerte Hablamos de que Jesús pasó Por el valle De Cedrón Cuando iba Para Gesemaní Donde dijo Señor Si es posible Pasa de mí Esta copa Pero que no se haga Mi voluntad Si no la tuya Si no Hablando de que En el valle Nosotros Declaramos Que se haga La voluntad de Dios Y no la nuestra La quinta puerta Que hablamos Fue la puerta Del muladar La puerta del muladar Representa Donde tiran Toda la basura Donde tiraban Los animales muertos Donde tiraban Todos los tiestos Todo lo que no servía Era la puerta Posterior La puerta Estaba escondida Y la puerta Que vamos a seguir Hablando hoy La que sigue Es la sexta puerta La puerta De la fuente La puerta De la fuente Tiene que ver Con el mover Con el nuevo Fluir Del Espíritu Santo Y tiene que ver Con el tener Visión Y alcanzar El propósito De Dios En nuestra vida Pero habíamos dicho Algo muy importante Y es Que esto Es por niveles No se reconstruyó Una puerta A la vez Con otra Esto venían Reconstruyéndose Una por una Para poder Reconstruir La puerta Del fluir Del Espíritu Santo Necesitamos Reconstruir Y cerrar De una vez Para siempre La puerta Del muladar Hay personas Que desean El Espíritu Santo Y se le imparte Del Espíritu Santo Y hay personas Que dicen Señor Lléname De tu Santo Espíritu Pero cuando Cuando se le pide Déjame entrar A la puerta Del muladar Para ver lo que hay Y poderte llenar Entonces se echan Para atrás Porque saben Que en la puerta Del muladar Hay algo Que es putrefacto Que es maloliento Que no agrada El Espíritu Santo Todos Los queremos En la puerta Del valle Muere El yo Muere Nuestro deseo Pero donde Se prueba Si en verdad Tú quieres Que se haga La voluntad De Dios Y si en verdad Moriste Tu deseo Es entonces Cuando hay que pasar Es la puerta Del muladar Es la prueba Que se le saca A la puerta Del valle Es como cuando A ti te ponían A realizar Un ejercicio De matemática Y tú pensabas Que lo habías realizado Y el maestro Te decía Ahora Sácale la prueba Cuando tú le sacabas La prueba Si no te daba El resultado Entonces Tenías que volver A para atrás De nuevo Porque el ejercicio Estaba mal Cuando nosotros Creemos que morimos Cuando nosotros Morimos a nuestro yo Entonces Es el momento De la prueba Entonces Tú quieres Fluir del Espíritu Santo Tú quieres Que yo te llene ¿Seguro? ¿Seguro? Sí señor Quiero que yo Quiero que tú me llenes Entonces Dios te dice Déjame entrar Ábreme la puerta Del muladar Para ver lo que hay allí Mi alma Te alaba Dios En los escritos De Juan Encontramos Especial Acentuación Con este Acontecimiento En Juan 4 Hay una narración Donde Dios Se encuentra Donde Jesús Se encuentra Con una mujer Samaritana Jesús iba De Judea Hacia Galilea Y dice Que era necesario Pasar por Samaria Cuando se encuentra allí Hay una mujer Que está sacando Agua del pozo Jesús le dice Dame de beber La mujer le dice Oye yo no sé Como tú siendo judío Me dice Que te dé agua de beber Donde tú sabes Que ustedes los judíos Y nosotros los samaritanos No nos llevamos bien Jesús le dice Mujer Si supiera Cuál es el don de Dios Y quien que te dice Dame de beber Tú le pediría Y yo te daría Agua de la fuente Que salta Para la vida eterna La mujer Cuando le hablan Del agua de la fuente Y que nunca más Volvería a tenerse La mujer se interesa Y dice Señor Pero entonces Dame de esa agua Para que yo no vuelva A tenerse Entonces Es donde el Señor Le dice Tú quieres de esta agua Para no volver a tenerse La mujer dice Que sí Entonces Dios le dice Ábreme la puerta Del muladar Y ve y tráeme A tu marido Entonces la mujer Dice La mujer le dice No señor No tengo marido Jesús le dice Bien así Dicho Porque cinco Has tenido Y la que ahora Tiene Tampoco es tuya Esa es la puerta Del muladar Automáticamente La mujer Le cambia La conversación Porque somos así Cuando hay que entrar Por la puerta Del muladar Cuando hay que entrar Por la puerta Que llene Por la puerta De la putrefacción Y se nos toca Esa puerta Queremos cambiar La conversación La mujer le dijo La mujer le dijo Mira Ustedes dicen Que hay que adorar En este monte Y nosotros decimos Que hay que adorar En aquel Eso no estaba hablando Del monte Que había que adorar Estábamos hablando De De los maridos Tenía que traer aquí Ábreme la puerta Del muladar Para darte Del agua Señor Me parece Que eres profeta Si Soy profeta Pero si quieres Del agua viva Abre la puerta Del muladar Que te voy a entrar Agua Que corre Que corre Por tus venas Que corre Por tus huesos Agua De la que te hace Revivir Agua de la que te sana De la que te sana La osteoporosis Te sana La enfermedad Te sana el cáncer Esta agua Corre Y salta Para vida eterna Si me abre La puerta Del muladar Te voy a dar Del agua Ahí es que el Señor Le dice Y le habla De lo que estamos Hablando en esta hora Ni en este monte Ni en aquel La hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán En espíritu Y en verdad Dice que Nehemiah Pasó a la puerta De la fuente Y al estanque Del rey Pero no había lugar Por donde pasase La cabargadura Inqueída Había mucho escombro Y basura Y no lo dejaba Pasar La carga Que el Espíritu Santo trae Es tan poderosa La fuente De agua No puede pasar Cuando los Condutos Están cerrados Con basura O con escombro Dice que Nehemiah Tuvo que devolverse Porque su cabalgadura No pudo pasar Hay gente Que llegan Hasta la puerta Del muladar Esa es la puerta Que tiene que ver Con el servicio Con la iglesia Pero la puerta Que tiene que ver Con una dimensión espiritual Para caminar En otro nivel Empieza a través De la puerta De la fuente Es donde tú Empiezas A ver cosas Que antes No veía Es donde tú Empiezas A soñar Lo que antes No soñabas Dice que el Espíritu De Dios El Espíritu Santo Era el poder Fue quien le dio Al poder Para que Para que Moisés Sacara al pueblo De Israel Era la fuerza De Josué Era la fuerza De Isaías Fue Fue La energía Detrás De la piedra Que derribó A Goliat Hasta que No abre La puerta De la fuente No empieza A ver El mundo Espiritual No empieza A ver La carga No empieza A ver Ángeles Hay gente Que se pasan La semana Entera Viendo películas Y cuantas cosas Y cuando le toca Subir aquí Vienen Desciende Espíritu Santo Con poder Y gran gloria Como que El Espíritu Santo Es un muchacho Mandado tuyo Claro Porque me paso La noche O la mañana entera Haciendo lo que Me dé el deseo Viendo muñequitos Viendo películas Chateando Viendo Reeling En Instagram Y ahora vengo Aquí y digo Espíritu Santo Desciende Con poder Y gran gloria Y el Espíritu Santo Sentado allá arriba Te dice Claro Porque yo soy Tu muchacho Y me han dado Una pela Mi alma adora a Dios Escúcheme bien El Espíritu Santo Es quien te da Las visiones Para caminar Al propósito De Dios Sin el Espíritu Santo Tus decisiones Y la mía Son Infructuosa Por eso Vemos En el libro De los hechos Un acontecimiento Poderosísimo El cual comentaba Con mi hermano Ramón En estos días Vemos 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 Dios 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 le dice Dios le dice A los discípulos Vayan Y tránquense Y no salgan De Jerusalén Hasta que haya venido El Espíritu Santo Muy bien Ahí se quedaron Pero dice Que estando Con los 120 Pedro Se puso de pie Y dijo Dio un mensaje Teológico Jamás te he visto Citó el libro De los salmos Y dijo Puesto que En los antiguos Se dijo Que una persona Iba a traicionar A Jesús Y que este Que lo traicionaría Iba a ser Sustituido Viendo eso Nosotros Estamos en la condición Ahora De estar aquí Esperando el Espíritu Santo Nos vemos En la necesidad De elegir La persona Que va a sustituir A Judas Y dice Vamos a elegirlo Tiene que ser Uno de los que Ha estado con nosotros Tiene que ser Uno de los que Ha estado Desde el bautismo De Juan Señores Léalo ahí Eso está ahí En Hechos Capítulo 1 Empieza así Entonces Pedro agarra Y escoge A uno que se llama José Barzabá Alia El Perfecto Y escoge A Matías Y lo pone ahí Y dice Vamos a tirar suerte Sobre ellos Tiran un medio peso Para arriba ¿A cuál tú vas? ¿Cuda o cara? Dice Matías Yo voy a cara Viene y cae cara Dice que la suerte Cayó sobre Matías Y automáticamente Fue contado Con los once Ahora ¿Cuál es la revelación Aquí? Que el sucesor De Judas Tenía que ser Elegido Después que el Espíritu Santo Llegue Porque Él Es el que revela En los corazones Pedro no le dejó Sion A Dios Porque cuando yo te doy Un examen De la selección Múltiple Y te pongo Dos Tú tienes que escoger Una No hay otra Selección Múltiple A o B Matías O José O José El Barzabá Si tiramos Un peso Para arriba Uno tiene que caer En el otro Pero fue Matías La persona Que Cristo El Espíritu Santo Dejó Para que complete El apostolado No Si fuese así Hubiera mucho De que hablar De Matías En la palabra Matías Se menciona ahí Y no vuelve A mencionarse Pedro En ese momento Como no estaba El Espíritu Santo Todavía Condicionó A Dios Y como Condicionó A Dios Dios le dice Ya tú no me Dejas A Dios Ya tiro Un peso Para arriba Porque Cualquiera De los dos Lo escogiste Tú Tú seleccionaste Dos Tú dijiste Que eran Esos dos Pero el que yo Quería Ni siquiera Estaba ahí En el grupo Mi alma Te alaba Cuando el Espíritu El Espíritu de Dios Llega a nuestra Vida Todo lo que antes Creíamos Importante Ya no lo es Los discípulos Para ello Era muy importante La restauración Del reino De Israel Le preguntaron Señor Restaurará A Israel En este tiempo Y el Señor Le respondió Nos Pertenece a vosotros Sabéis los tiempos Las azones En lo que Vuestro Padre Tiene en su sola Potestad Pero Recibiréis Poder Cuando haya Venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y dice la palabra En el capítulo Dos Gloria a Dios Que estando allí Vino un estruendo Como de muchas aguas Fue el Espíritu Santo Y lo llenó a todo De la cabeza Hasta los pies De tal manera Que todos Empezaron a hablar Nuevas lenguas Dice que habían Personas De partos Medos En la mixta Mesopotamia Judea Capadocia Ponto Yasia Frigia Pranfilia En las regiones De África Más allá De Cicirene Romano Residentes Tanto judíos Como prosélitos Cretenses Y árabes Y todos los Oímos Hablar En la misma Lengua En nuestro Idioma Todos empezaron A hablar El mismo Idioma Eso mismo Hablamos Usted y yo Cuando nos dejamos Llenar Del Espíritu Santo Hablamos El mismo Idioma No importa Que usted sea Chino No importa Que usted sea Japonés No importa Que usted sea De Groenlandia De Norteamérica Del Perú Cuando el Espíritu Santo Llega Todos apoyamos La visión Y empezamos a hablar Lo que el pastor Está hablando Si el pastor dice Vamos a evangelizar Vamos a evangelizar Pastor Vamos a poner Para la derecha Vámonos Para la derecha Vamos a romper Atrás Vamos a romper Atrás Porque todos Empezamos A hablar La misma lengua Y todos Escuchamos Hablar En el mismo Idioma Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora Santo 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 Siento el poder Del Espíritu Santo Que corre como río De agua viva El Espíritu de Dios Me revela Una mujer Que desde el mensaje De la semana pasada Dijo Voy a entregarte Todo porque quiero Que tú me llenes Del Espíritu Y siento como Dios En este momento Te dice Río de agua viva Van a empezar A correr En tu vida El Espíritu Santo Cuando llega De vinieron mil Gente Él no dice Vinieron mil Gente Él dice Vinieron mil Necesidades Vinieron 950 Miren la diferencia De cuando está El Espíritu Y cuando no está Dice Que Pedro Luego que llegó El Espíritu Santo Y que la gente Estaba criticando Si están yendo De mostos Si están borrachos Si están ebrios Dice que Pedro Se puso de pie Y dijo Varones Israelitas Habitantes De Jerusalén Esto no es tan Borracho Como ustedes dicen Puesto que es La hora tercera De la mañana Esto fue lo dicho Por el profeta Joel Cuando dijo Que en los postreros Día Vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Vuestros ancianos Soñarán sueños Y de cierto De cierto Sobre mi sielva Derramaré De mi espíritu Y profetizarán Y haré señales Arriba Y señales Abajo Vapor de humo Y fuego Verán Le dijo Y sigue diciendo Y le dice Varones Israelita Oí esta palabra Jesús Nazareno Varón Aprobado Por Dios Entre vosotros Entre vosotros Con las maravillas Prodigios Y señales Que Dios hizo Entre vosotros Por medio de él Como vosotros Mismos sabéis Este entregado Por el determinado Consejo Y anticipado Conocimiento De Dios No fue el diablo Que lo entregó Fue por el anticipado Consejo Y determinado Conocimiento De Dios El cual ustedes Prendieron Y mataron Por manos Inigua Crucificándole El cual Dios Le levantó Suelto Los dolores De la muerte Por cuanto Era imposible Que fuese Retenido Por ella Porque David Dice de él Veía al Señor Siempre delante De mí Porque está A mi diestra No seré Conmovido Por lo cual Mi corazón Se alegró Y se gozó Mi lengua Y aún mi carne Descansará En esperanza Porque no dejará Mi alma En helades Ni permitirá Que tu santo Vea corrupción Me hiciste conocer Los caminos De la vida Me llenará De gozo Con tu presencia Y dice Varones Hermanos Se os puede decir Libremente Del patriarca David Que murió Y fue sepultado Entre su sepulcro Y su sepulcro Está hoy Con nosotros Hasta el día De hoy Pero siendo Profeta Y sabiendo Con juramento Dios había jurado Que su descendencia En cuanto a la carne Levantará al Cristo Para que se sentase En su trono Viendolo antes Habló de la resurrección De Cristo Que su alma No fue dejada En helades Y su carne Vio corrupción A este Jesús Resucitó Dios De lo cual Todos nosotros Somos testigos Así que saltado Por la dieta De Dios Y habiendo recibido Del Padre La promesa Del Espíritu Santo Ha determinado Esto hoy Lo que vosotros Veis Y dice Que en ese día En su primer sermón Se convirtieron Más de tres mil Personas Ahí está la diferencia De andar con el Espíritu Santo Y caminar Bajo su dirección Cuando tomamos Decisiones Sin el Espíritu Santo Nacen y escogemos Los matías En frutífero Cuando lo hacemos Con el Espíritu Santo Nacen los tres mil Y los cinco mil Hay muchas personas Que hoy en día Le ha ido mal En negocios Porque toman decisiones Sin la dirección Del Espíritu Santo Tenga cuidado Usted jovencito Con decir Que esa fue La chica Que Dios Le dio Si el Espíritu Santo No la ha aprobado Tenga cuidado Jovencita Con decir Que este fue El que Dios Me dio Si el Espíritu Santo No lo ha aprobado Porque llegamos A la iglesia Y a los Dos meses O antes De convertirnos Ya Dios Dice Que nos ha revelado La chica Con la que me voy A casar Pero No te ha revelado El aposento alto No te ha revelado El cuarto de oración No te ha revelado El servicio A la iglesia No te ha revelado Los estudios Que se dan Los jueves No te ha revelado Los matutinos Que se dan Los miércoles Los martes Y los lunes No te ha revelado El servicio Que hay que hacer No te ha puesto A la disposición Del pastor Eso Dios No te lo ha revelado Pero si te reveló Que la chica Que se sienta A tu lado Y quiere Dos derechos Es la que Dios Te dio Para casar Tú no estás pensando Con el Espíritu Santo Revisa eso Dios mío Tengo que seguir Hermano Tengo que seguir Porque si no No me va a dar Para hablar De las otras puertas Hermano Hay que hablar Del Espíritu Santo Es algo poderoso Es algo grande Hermano Si nosotros No hiciéramos Amigos Del Espíritu Santo Otra cosa Sería Pero muchos Todavía Están retenidos En la puerta Del muladar Porque no han querido Sacar el clavito El cuadrito Que me regaló Mi abuela Yo lo puse En una esquina Pero lo tengo ahí Pues yo no lo voy a cenar Con eso No lo estoy usando Pero está ahí Ya yo borré eso Ese pasado Pero tengo la herida ahí Ya yo superé Ese noviazgo truncado Que tuve Pero todavía Le escribo en medianoche Como está Que como está Ni que como está Ora para que esté bien Pídele al Espíritu Santo Guárdala Tienes tú que saber Cómo está Yo puedo ver Por el Espíritu Detrás de la puerta Del muladar Todavía hay puntos Negros Hay clavitos Hay cuadros Hay cositas Que representan Todavía idolatría Que representan Muchas cosas Que hay Mi alma Suelta eso Para que el Espíritu Santo Puede entrar Que hace días Que el Espíritu Santo Está tocando Está tocando Y dice Y dice Óbreme la puerta El muladar Para poder entrar Para que pueda pasar Por la fuente Mi alma Te alabo La puerta Número Siete Quiero avanzar Es la puerta De las aguas La puerta De las aguas Está en el número Perfecto De Dios En el número Siete La puerta De las aguas Tiene que ver Con limpieza La purificación Pero sobre todo Con la palabra De Dios De mí a 3.26 Ustedes leyeron Donde yo le dije Ahorita que subrayen Algo ahí 3.26 Gloria a Dios Dice Mi alma te alabo ¿Quién lo tiene? Me lo lee ahí Déjalo Shilva Dice que Restauraron Hasta Enfrente De la puerta De las aguas Hay un escrito Judío Que dice Que esta puerta Nunca fue derribada Y ahí no dice Que restauraron La puerta De las aguas Dice que Restauraron Hasta Enfrente Si el pastor Me dice a mi Varón Espérame En el frente De la iglesia No me está diciendo Que lo esperen En la iglesia En el frente Dice que Restauraron Hasta el frente Eso me confirma Que la puerta De las aguas Representa La palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es indestructible Los cielos Y la tierra Pasarán Más mis palabras No pasarán Dice Que Todas las otras Puertas Fueron Quemadas Y los muros Pero que Esa puerta Quedó Intacta Y lo único Que se hizo Fue Limpiarla Enmaderarla Y reforzarla Porque la palabra De Dios Aunque usted La tenga Empolvada Ella no se destruye Usted lo que necesita Es limpiar La Biblia Que tiene guardada Y empezar A restaurarse Con ella Oiga bien Dice que Esta puerta Permanecía cerrada Casi todo el año Y solamente Se abría Durante las celebraciones De las últimas Fiestas bíblicas El último día De las fiestas Del tabernáculo Se hacía Una ceremonia Que se llamaba La ceremonia De las aguas Era allí Cuando estaba Jesucristo En el momento Dice que Jesús subió A las fiestas De los tabernáculos Y estando allí Él Vio Que la gente Estaban haciendo Este ritual Se dice Que en la puerta De las aguas Había una especie Como de piscina Donde el sacerdote Hacía el ritual Eso fue hecho Según Deuteronomio Dice que fue hecho Con los espejos De las mujeres Parece que recolectaron Los espejos En que las mujeres Se veían Y cuando estaban Reconstruyendo eso Pusieron los espejos Debajo Se construyó De bronce Y los espejos Debajo El sacerdote Iba Se miraba Porque el agua Tenía que estar limpia Y si su rostro Estaba limpio Si se veía su rostro Entonces pasaba Al siguiente ritual Que era Donde él Hacía inmersión Y se metía allí Cinco veces Para un ritual Esto Cuando el Señor Ve Y después Que el sacerdote Hacía esto Los demás Los que seguían La tradición Los judíos Entonces iban A otro lugar Aparte Donde se le daba Agua Para tomar En simbología De la purificación Cuando Jesús Que está enseñando En el templo Observa esto Y ve Y dice Mira como estos Se están purificando Sin embargo Dijo Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba Eso está en el libro De Juan Capítulo 7 Y eso lo estuvimos Enseñando En los estudios Jesús se paró Y dijo Si alguno Tiene sed Venga A mí Y beba Más adelante Ahí mismo En la misma historia Hay otra Que narra Ahí fue que le trajeron La mujer adúltera Pero eso fue una interrupción Eso no estaba En el plan de enseñanza En el plan de enseñanza Estaba Que en la noche siguiente Hacían otro ritual Donde ponían luces Como en lámparas Y allí Esto conmemoraba La columna de fuego Que Dios Le dio a Moisés En el desierto Y ellos hacían Este ritual Jesús que está enseñando De nuevo en el templo Entonces ahí Viene y dice Yo soy La luz Del mundo El que a mí viene No andará en tiniebla Hay muchas personas Que todavía andan En los rituales religiosos Y no están entendiendo Que lo que alumbra Tu vida Que lo que te purifica Es la palabra De Dios La palabra De Dios Es el espejo Del alma Es el espejo Del alma Allí me veo El alma Y ese espejo Me revela Todo lo que tiene Mi alma Esa es la palabra Por eso hay gente Que no están viendo Lo que tienen Por eso hay gente Que no reconocen Su estado Porque no van A la palabra No van a la palabra La palabra De Dios Hay otra traducción Que dice Mi palabra Es la luz Del mundo Hay otra traducción Que dice El que quiere Venga y beba De mi palabra La palabra Representa El agua Que purifica El agua Que limpia La palabra Representa La luz Que ilumina El camino Por eso Dice la palabra Lámpara Es a mi pie Tu palabra Ilumbrera A mi camino El que anda Alumbrado No tropieza Pero el que anda Oscuro Se le hace difícil Llegar a la meta Porque tropieza aquí Se cae Tropieza allí Se cae Pero la palabra De Dios Es la espada Que corta E ilumina Dice el salmo 119 9 Con que limpiará El joven Su camino Y dice que Con la palabra De Dios La palabra Es una espada El camino Ya está hecho Pero está sucio Necesita ser limpiado Tenemos que cortar Los ramos Tenemos que cortar La raíz Que me va a hacer Tropezar Tengo que llevarle espada Si no llevo la espada Voy a tropezar No tengo con que cortar El ramo Si no llevo la espada Me voy a quedar Estancado En un lugar No hay crecimiento Para el que no estudia La palabra Tú podrás ir al monte Y es bueno Podrás hacer Todos los sacrificios Que hagas Y es bueno Pero lo que hace Que tu unción Se dé Con el propósito Que Dios quiere Sin herir a nadie Es la palabra Porque cuando soy Lleno de la unción La palabra me dice No debe de usar Tu unción Para herir Para hacerte más grande Para hacerte creer Que es más grande Que el otro Para ofenderle al otro Para tú Para tu gloria Para enriquecerte No Es la palabra Que me lo dice Porque es el espejo Del alma Y necesitamos gente Que aprenda Que empiece A estudiar la palabra Que empiece A escudriñar Las escrituras Que la palabra No es un libro Guardado Para traerlo A la iglesia El domingo Cuando el pastor Lo va a predicar Si tú eres uno De esos Hoy necesitas Arrepentirte Pedirle perdón A Dios Desempolvar tu Biblia Y empezar a estudiarla Cada día Porque o si no Te va a quedar Como un parásito Espiritual Cuando se ama A Dios Escucha Su voz Y su voz Es la que me sopla En el oído Aunque él puede hacerlo Por eso Hoy en día Hay muchas Religiones Gente que se fueron Para un monte Y de allá arriba Bajaron Con dos tablas Nuevas Que yo allá arriba Estuve con Catorce ángeles Y tres querubines Y me dieron Dos tablas Y ahora me dijeron Que no esta palabra Sino esta Que yo traigo Que bajó de arriba De ahí salió El mormonismo Hermano Léalo Dice que un señor Llamado John Smith Se fue Para un monte Y de allá arriba Bajó con tabla nueva De ahí hermano No Dios me reveló Que eso no es así Como el pastor Lo predica Dios a mí Me reveló Pedro dice Que la interpretación De la palabra No es personal Aunque Dios A ti te lo revele No significa Que Dios te lo reveló A ti Es Porque Dios Tiene que revelárselo A alguien Pero lo que te revela A ti Tiene que coincidir Con lo que está En la palabra Y probablemente Dios se lo haya revelado A otro Mi alma te adoro Necesitamos Limpiar esta puerta Y adornarla Porque ya no fue Destruida Esta no se reconstruye Esta ahí Perfecta Incambiable Inmovible Invariable Lo que Cristo dijo Así es Me llamó mucho La atención Eso Que dice Que restauraron Hasta en frente De la puerta De las aguas Pero no dice Que restauraron La puerta De las aguas Porque la palabra No se restaura Porque nunca Ha sido Exteriorada Siempre está ahí De hecho Hay personas Que su casa Se le ha quemado Y lo único Que encuentran Intacto Es la Biblia Y eso es algo Como de sorprenderse Porque no me diga Usted a mí Que donde hubo Un fuego Mil grados Fahrenheit Ardiendo ahí Me dice Usted a mí Que se quemó Todo lo que había Y todos los demás Libros Y la Biblia No se quemó Ni una gota Mi alma Te alaba Dios Gloria Dios La siguiente Puerta La número Ocho Dice que La puerta Se llama La puerta De los caballos Oiga bien La puerta De los caballos Los caballos Toda la Biblia Representan Guerras Representan Vencer Representan El que nacimos Para vencer Y ayudar A otros A vencer Esa es la puerta De los caballos Dice Como creyentes Necesitamos Una preparación Para la lucha Espiritual Que tenemos Que llevar Adelante En 2 Corintios 10 3 al 5 Dice Que las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Cristo Jesús Para destrucción De fortaleza Un aplauso Al Señor Los caballos Eran utilizados Para la guerra Para dar Los carros De guerra Y para transportar Oficiales Del ejército El ejemplo Nosotros en el nombre De Jehová Confiamos Fíjese Fíjese como viene Todo en orden Porque hay gente Que dice Somos más que vencedores En Cristo Jesús Por medio de aquel Que nos amó Pero para ser vencedores Hay que entrar Por la puerta De la fuente Y hay que Entrar por la puerta De las aguas Porque sin el Espíritu Santo Y sin la palabra De Dios Que voy a vencer Si la palabra De Dios Es la espada ¿Acaso no dice En el libro De Efesios 6 y 12 Ahí no habla De que nosotros No tenemos lucha Contra carne Ni sangre Sino contra principados Contra potestades Gobernadores De la tiniebla Gloria a Dios Pon huestes espirituales De maldad En los campos celestes Y hay una armadura Que el Señor nos da Si usted lo sigue leyendo Usted tiene que leerlo Por asunto de tiempo No voy a entrar Pero en Efesios 6 Del día en adelante Ahí habla de la armadura Que debe de utilizar Donde se habla De las palabras de Dios Se habla del escudo De la fe Se habla del evangelio De la paz ¿Qué armadura estoy usando? ¿Qué armadura estoy usando? Para vencer ¿Por qué no he vencido Mi debilidad? Hay gente que hoy en día No tienen un nivel Más alto espiritual Porque han sido vencidos Por un estúpido Hábito oculto No necesito vencer Hay gente que tiene Un estúpido Hábito oculto Que no lo deja avanzar Que no lo deja crecer Agárrate la armadura Que abre especio Y empieza a vencer Empieza a pelear Porque ese hábito Que te tiene A ti amarrado Hasta que no te desprenda De él No va a ser un vencedor Y el reino de los cielos Es para vencedores Mi alma adora a Dios Déjame seguir avanzando Gloria a Dios Hay muchas cosas Que decir de esto Porque ni siquiera He hablado De quienes fueron Los que le tocó Reedificar cada puerta Que eso tiene Un asunto espiritual Importantísimo Las puertas no fueron Edificadas Por cualquier persona Dice que una fue edificada Por el hijo de fulano Que viene del sacerdote Otra fue edificada Por el hijo de fulano Que viene del reinado Cada puerta Fue edificada Por alguien especial Mi alma adora a Dios La siguiente puerta Es la puerta oriental Esta puerta A mí me removió Y me impactó Porque yo no pensaba Que como tiene un nombre Normal la puerta oriental Yo no pensaba Que iba a ser tan edificado Con esta puerta Esta puerta Tiene que ver Con la resurrección Del Señor En nosotros La puerta oriental Daba directamente Al templo Y al tabernáculo Esta es Una puerta profética Relacionada Con la segunda venida Del Señor Dice la palabra Así como un relámpago Que sale del oriente Y se muestra Hasta el occidente Hacía de venir El hijo del hombre Tiene que ver Con la venida Del Señor Dice En Ezequiel 43 Me llevó luego A la puerta oriental Y aquí la gloria Del Dios de Israel Que venía del oriente Y su sonido Era como de muchas aguas Y la tierra Replandecía A causa De su gloria Y dice Ezequiel 10 19 Y alzando Los querubines Sus alas Levantaron De la tierra Delante de mis ojos Cuando ellos salieron También sus ruedas Se alzaron Al lado de ellos Y se pararon A la entrada De la puerta oriental De la casa De Jehová Y la gloria Del Dios de Israel Estaba Sobre Todos Ellos Frente al monte Se encuentra La puerta oriental Por donde el Mesías Entró Esa puerta Pastor Hoy en día Permanece Cerrada Y es un asunto Profético Dice que Después que Jesús Entró Por esa puerta Nunca más Hombre Entró Por ella Ahí porque se levantaron Los conflictos Y según la historia Dice Que después de la desolación Del templo Nuevamente Por los romanos Dice que eso Quedó desolado Y Entre Los árabes Empezaron a construir Ahí Ahí es que está el muro Hermano Por eso que se levantan Tantas guerras Yo no sé si usted sabe Que siempre hay guerra Por eso Porque los judíos Dicen que ahí va el templo Y ellos dicen que no Que no va ahí Que eso es de nosotros Y los judíos todavía Se andan peleando Por esa franja Por ese lugar Porque ahí era que estaba La puerta oriental Pero yo quiero que usted sepa Hermano Que los judíos Que están detrás de eso Todavía Es porque el espíritu Del entendimiento Todavía no se le ha abierto Porque oiga lo que dice Dice Gloria a Dios En el libro De Ezequiel 44 1 2 Dice Me hizo volver Hacia la puerta exterior Del santuario La cual mira Hacia el oriente Y estaba cerrada Y me dijo Jehová Esta puerta Estará cerrada No se abrirá Ni entrará Por ella Hombre Porque Jehová Dios de Israel Entró por ella Estará Por tanto Cerrada Eso es una profecía Porque la puerta Del oriente Representa La entrada De Cristo A nuestro corazón Y cuando Cristo Entra en ti No es para que nadie Más entre Entró Cristo Cierro la puerta Y espero Hasta que Cristo Venga Cuando me convierto No es para descarriarme Mañana Ni pasado Es para que Cristo Entre Para siempre Y hasta que Él venga Esa puerta No se abre Jesús dijo Yo soy el que Tengo la llave Cuando yo abro Nadie cierra Y cuando yo cierro Nadie abre Si fuiste De los que dejaste A Cristo Entrar Por tu puerta Oriental No es para que Mañana te apartes Esto es para siempre Cada año que pasa Tengo que estar Más potente Cada día que paso Siento más Su gloria Cada día que pasa Me meto Mil codos más En el río Del espíritu Mil codos más Hasta la rodilla Mil codos más Hasta la cintura Mil codos más Hasta los hombros Hasta que no pueda más Y tenga que tirarme A navegar Del río Del espíritu Adora a Dios Adora a Dios Esta puerta Es la puerta Por donde Cristo Entró Entró Cristo Fortifique El amor Para que Yo esté jugando Entrando y saliendo Y entro Y me voy Y me descarrio Y vuelvo Y salgo Si usted se metió Aquí Para siempre Me pere A Cristo Aquí Para Dios Que saco un pie Y ahí viene Jesucristo Y me quedé Todo hablaba De eso Ahora mismo La venida Del Señor Está cerca Gloria a Dios La décima puerta Es la puerta De Efraín Voy a ir Un poco rapidito Ya el tiempo Se me está acabando Óigame bien La puerta De Efraín Representa La puerta De los frutos Aquí hay Una doble vertiente Frutos Del Espíritu Santo En nuestra vida Y los frutos Las bendiciones Que recibimos De Dios La puerta De Efraín Se le puso así Porque esta puerta Tenía mira Hacia el mercado Donde daba el olor A frutas frescas La hierba verde Del campo Y el olor A pan horneado Allí El Señor No habla De los frutos Del Espíritu Santo En nuestra vida Pero nos habla También De las bendiciones Que nosotros Recibimos Hay personas Que quieren Entrar Por la puerta De Efraín Pero lo grande Es varón La pastora Le mandó una imagen En estos días Donde se ve Que la puerta De Efraín Está ya Dentro Quiere decir Que para recibir Esos frutos No es desde afuera Hay que estar Dentro Y hay que recorrer Todas las otras puertas Para poder Entonces Entrar A la parte Del templo Y entrar Y ponerse En la puerta De Efraín Hay personas Que prefieren Seguir sacando Agüita del pozo Y esperar Lo que fulano me dé Que ellos Ponerse en la puerta Para recibir De Dios Esto trae Una enseñanza Poderosa Porque esto Nos enseña Que aunque Las cosas Estén mal Allá afuera El que está En la puerta De Efraín Como quiera Recibirá Porque Efraín Fue el segundo hijo De los hijos De José Que su nombre Fue frutífero Se dice Le puse su nombre Efraín Porque Dios Me hizo Frutificar En la tierra De mi aflicción En la tierra De miseria Quiero decir Que aunque La miseria Esté acabando Allá afuera Aunque suba La gasolina Aunque suba El pollo Aunque suba Todo Lo que se mantiene En la fuerza De Efraín Como quiera Van a recibir No le va a faltar El pan En su casa No le va a faltar Los frutos En su casa Dice que Dios Lo hizo Frutificar Y como quiera Dios lo bendijo No era él Que le tocaba La bendición Y dice Que cuando había Que bendecir Se cruzaron La mano Efraín A la izquierda Y a la derecha Manasé Pero entonces Como quiera El señor Permitió Que se cruzaran La mano Para que la bendición Cayeran sobre Efraín Quiere decir Que cuando tú Estés en el propósito De Dios Cuando tú Pasas las puertas De Dios Entonces Dios Te pone En la puerta De Efraín Y aunque tú No eras De los que Ibas a recibir La bendición Por estar aquí El señor Te va a bendecir Como quiera Va a recibir El fruto Va a recibir De la mano De Dios Mi alma Te adora Mi alma Te adora Esto está muy Profundo Hermano Que habla Que habla De los frutos Del Espíritu San Amor Gozo Paz Macedumbre Paciencia Dominio propio Bendignidad Estoy yo dando Ese fruto A Dios Porque yo doy Fruto Y Dios Me das A mí Mi alma Te adora La número Once Gloria a Dios Ya voy Terminando La número Once La puerta De la cárcel La puerta De la cárcel Habla En Nehemiah 1239 Esta puerta Nos habla Del costo De la unción Por la obediencia De ser Enclavo De Cristo La unción Esta hermosa La unción Es linda Pero hay que pagar Un precio La Real Academia De la Lengua Define Esclavos Como una persona Que carece De libertad Por estar Bajo el dominio De otro Para ser Esclavo De Cristo Tenemos que tomar Decisiones Personales Para que en nuestra Vida Haya cambios Radicales La unción Es dada A gente Que son sometidos A gente Que no tengan Doble vida Cuando a una Persona Lo ungían Para el sacerdocio Duraban siete días Con ellos Encerrados En esa puerta De la cárcel Ahí en ese cuarto Siete días Para que se doblegue Siete días Dándole Lo que el sacerdote Quería que él coma Hoy te doy Pan Sin levadura Hoy te doy Solamente pan Con agua Doblegándolo Porque el esclavo El que está preso No hace lo que le da la gana El que está preso Come lo que le dan Y hace Lo que le dejan hacer Si usted quiere Fluir Bajo una unción Poderosa Bajo un nivel De gloria Jamás Seplicado En la tierra Tiene que someterse Tiene que andar Bajo dirección No puede andar Porque le da la gana No puede salir Y congregar De allí Y hoy está aquí Y mañana allá Tiene que tener Un pastor Tiene que tener Tiene que estar Por debajo De alguien Porque nadie Tiene autoridad Si no está Bajo de autoridad Si yo hoy Puedo estar hablando Aquí Es porque me he sometido Y estoy bajo La autoridad Del pastor Y el pastor Está bajo La autoridad De Dios Mi alma Alaba a Dios Quiere unción Esta es la puerta De la cárcel Hay algo Que me llama Mucho A la atención Y es Que la puerta De la cárcel Para entrar A la próxima puerta Que sigue ahora Que es la puerta Del juicio La puerta De la cárcel Está ocional Está en un lado Apart Porque La unción El poder La gloria De Dios El que quiere andar Bajo una dimensión Poderosa Que los paralíticos Se levanten Si quiere caminar En los aires Y quiere hacer Cosas extraordinarias En Dios Es ocionar Pero tiene que Meterte en la cárcel Pablo dijo Yo soy esclavo De Cristo Y lo he dejado Todo Para seguir Aquel Que es ser Esclavo Hermano Y la última Puerta Tiene que ver Con la puerta Del juicio Esta puerta Habla de la Recompensa Ante Dios Tiene que ver Con el justo Juicio De Dios Tiene que ver Con su venida En el libro De Lucas Capítulo 19 Dice que Un hombre noble Se fue A un país Lejano Para recibir Un reino Y volver Llamando A diez Siervos Suyos Dice que Les entregó Mina Y le dijo Negocia Entre tanto Que venga Dice que Al llegar De nuevo Estoy un hombre Se le dará Se le dará Más Más el que no Tiene Aún Lo que Tiene Se le Quitará Y dice Y también Aquellos Mis enemigos Que no quisieron Que yo gobernase Delante de ellos Traerlos acá Y decapitarlos Delante de mí Este es el juicio De Dios El cual Ya se aproxima La venida Del Señor Se aproxima Habrán Según los estudiosos De la palabra El día de la venida Del Señor Habrán varios Juicios paralelos El primero Será Para bendecir Para recompensar A todo lo que sirvieron En el Señor A todo lo que se mantuvieron Firme Es allí donde el Señor Habla de que pondrá Un grupo a su derecha Y otro a la izquierda A la derecha Le dirá Buen siervo Por cuanto En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Dice que el segundo Será Para juzgar A todos aquellos Que no hicieron nada Aquellos que fueron Infructíferos A todos aquellos Que enterraron Sus dones Su talento Y allí el Señor Empezará a juzgar Y todo improductivo Toda persona Que fue un pámpano Fue cortado Y lanzado Al lago de fuego Hay personas Que duran un año Dos años Diez años En la iglesia Y no tenemos Frutos tuyos Entonces A esa persona Dios le hace Como la higuera Le dice Sécate Y se va Para el fuego Ardiendo Estamos en los días Donde necesitamos gente Póngase de pie Póngase de pie Estamos en los días Donde necesitamos gente Gente que entienda Que la venida del Señor Está cerca Que Cristo viene Que Cristo está ahí Y yo necesito Darle mi fruto Yo necesito Poner a crecer Las minas Los talentos Que Dios me dio Hay gente Que duran tiempo Dentro de las iglesias Y ni siquiera Se anotan Para decir Me voy a bautizar Siento el poder De Dios Río de agua viva Corre por mi ser Río de agua viva Río de agua viva Espíritu Santo Oro por el río De agua viva En esta hora Oro por el río De agua viva Hay gente Que va a empezar A experimentar Un nuevo nacimiento Hay gente Que va a empezar A experimentar Como si los ríos Como si las aguas Empiezan a entrarle A su corazón Siento por el Espíritu Como el poder de Dios Está entrando En gente aquí Como el poder de Dios Está saltando En tu corazón Hay río de agua viva Que va a empezar A fluir Sobre ti Todo el mundo orando Todo el mundo orando Este es un tiempo De nuevo nacimiento Este es un tiempo Estamos viviendo Los últimos días Y en estos últimos días Hay que producir Va a producir Necesito el río Necesito el agua Veo como tu corazón Palpita Te veo un nuevo Mover del Espíritu Te veo un nuevo Mover del Espíritu Mi alma te adora Dios Estás en la puerta De Efraín Estás en la puerta De Efraín Cuando muchos Estén preocupados Por sus condiciones Económicas Dios te suplirá Y la gente No sabrá Ni de dónde Porque en la puerta De Efraín Dios te bendice Aunque tengas Que cruzar las manos Frutífera eres Frutífera eres Me dice Dios Eres frutífera Recibe río de agua viva Recibe río de agua viva Que corren por tus huesos Veo como el Espíritu de Dios Está sanando algo En tu cuerpo Yo no sé qué es Pero veo el Espíritu de Dios Sanando algo En tu cuerpo Veo como una sangre Que te están inyectando Veo por el Espíritu Como el Señor Te está inyectando Sangre Todo el mundo orando Todo el mundo orando Todo el mundo orando Dos minutos Dos minutos Todo el mundo orando Porque el poder De la gloria Que va a caer En este lugar Recibe río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Ahí está Ahí está Más Espíritu Santo Tócala Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está fluyendo Está fluyendo Está fluyendo Está fluyendo Está fluyendo Mil codo Mil codo más Te dice Dios Mil codo más El agua Te da por los hombros Sumérgete Mil codo más Porque va a empezar A nadar En el río Del Espíritu Mil codo más Escucho la palabra Que dice Mil codo más Mil codo más Mil codo más Yo te puse Para nadar En las aguas Espíritu de Dios Espíritu de Dios Santo 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 Espíritu de Dios Fluye y corre Por tus penas Siente un fuego fuerte En tu cabeza Espíritu de Dios Sopla Sopla Hay gente que están Experimentando Como un nuevo nacimiento Yo no puedo ministrarle A todos Pero el Espíritu Santo Está ministrándole A cada uno Siento como hay gente Que su corazón Le está saltando En esta hora Y le dice Si Tú me entregaste El clavo Que estaba allí Tú me entregaste Ese punto negro Que estaba ahí Tú me entregaste El cuadro Que te regaló Tu abuela Pero lo tenía En una esquina Guardado Almacenado Tú me lo entregaste Por tanto Río de agua viva Agua de la fuente Fluye 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 Siento Como deseo De caminar Por los aires Porque algo Está aconteciendo Aquí Hay un nuevo nacimiento En esta mañana Es como que estoy Experimentando El nacer De las aguas El nacer De las aguas Poder de Dios Está sobre ti Poder de Dios Está sobre ti Recibe El poder De Dios Es Fuego 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 del Espíritu Santo El fluir De las aguas El fluir De las aguas Está aquí En los últimos días Pastor Vamos a experimentar Un nuevo nacimiento La iglesia Se ve pandir La iglesia Va a crecer Porque todos Vamos a hablar El mismo idioma Todos Vamos a seguir La cabeza Todos Seguiremos Al líder Recibe sanidad Recibe sanidad Las aguas Las aguas Del Espíritu Te llenan Veo como el Señor Te sana Problema en los pulmones Se sana Se sana Ahora Recibelo Identificará Recibe la sanidad Ahí está Ahí está Más La iglesia La iglesia La iglesia Gracias.